Yo creo que estos días la universidad se viste de fiesta porque recibir a un grupo tan numeroso de jóvenes que tengan interés en comenzar a transitar por esta institución a partir de diversas carreras realmente es una fiesta y lo valoramos como muy positivo. Incluso el entusiasmo que traen, las ganas, el movimiento de los centros estudiantiles, los profesores que están comprometidos con el ingreso, todo eso le da un perfil muy particular a nuestra universidad y nos hace realmente revivir ese deseo de apostar al futuro, nos da esperanzas. Entonces creo que todo eso es muy bueno para nuestra institución. ¿Y es mucho el trabajo que las distintas áreas articulan para recibirlos, para acompañarlos en esta primera etapa? Sí, el trabajo es mucho, el ingreso, nosotros ya tenemos un proyecto de ingreso que cuando iniciamos esta gestión es un proyecto que lo vamos a tener durante los cuatro años y bueno, se van haciendo reajustes de acuerdo a los momentos, o sea que si bien es mucha la gente que está trabajando, es mucho el compromiso para recibir a los chicos, tanto no es cierto en lo que refiere a integrarlos a la cultura universitaria como a la cultura académica, la gente que está trabajando y gente que se viene formando a través de distintas reuniones, de distintos cursos, tras muchos años de trabajo en esto, bueno, y creo que la oferta que hoy estamos haciendo es una oferta bastante interesante, ¿no es cierto? Por la variedad de temas que abarca y por la profundidad que los abarca y por cómo los acompaña a los ingresantes de las distintas facultades en las diferentes carreras. ¡Gracias!